Señor Jesucristo En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa afuera El temor Porque el temor lleva en si Castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado En el amor Padre te damos gracias En esta preciosa tarde En el nombre de Jesús Por tu maravillosa presencia Por tu amor, por tu fidelidad Porque tu palabra se cumple en nuestras vidas Por tu poder que esta ya manifiesto Para bendecir Las ciudades, naciones, países Y cada persona que nos ve a través de estos medios Ellos puedan recibir Señor Tu gracia y tu amor Ellos puedan recibir esa maravillosa y gloriosa Presencia tuya Y en ese lugar Y puedas tu hacer milagros creativos En cada uno de ellos En cada uno de los que creen en tu palabra Señor Yo te doy gracias Porque has sido fiel hasta el día de hoy Porque nada nos ha hecho falta Señor Porque has suplido todo Porque eres mi pastor Y nada me hace falta Y se cumple tu palabra en mi vida En Filipenses 4.19 Que tu eres el que suples todo lo que me hace falta Conforma a tu riqueza Señor Señor Desatamos la sabiduría y la revelación de Efesios 1.17 En el nombre de Jesús Para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento Y podamos comprender Cuál es nuestra herencia y los santos en Cristo Jesús Declaramos que tenemos la sabiduría Proverbios 3.8 En el nombre de Jesús Esa sabiduría que proviene De lo alto del Espíritu de Dios Que es el que nos muestra Nos revela su palabra En el nombre de Jesús Porque la fe viene por el oír tu palabra Señor Todo pensamiento en nuestra mente carnal Lo natural lo llevamos cautivo A la obediencia a ti Señor y tu palabra Y lo derribamos ahora mismo Queda derribado en el nombre de Jesús Todo pensamiento contrario Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Solamente recibimos Esa revelación de tu palabra Que viene Señor a través de ti En el nombre de Jesús Declaramos que somos tu cuerpo En manifestación aquí en la tierra En el nombre de Jesús Somos el cuerpo de Cristo Somos uno con Cristo Como dice tu palabra En 1 Corintios 6.17 Somos templo del Espíritu de Dios Ahora mismo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Somos la plenitud de Cristo La iglesia gloriosa Que Él ha formado aquí en la tierra En el nombre de Jesús Te honramos, te adoramos Y te damos toda la gloria La exaltación y el honor a ti Jesús Porque eres bueno Y porque has sido fiel Hasta el día de hoy Y permanecerás fiel Por toda una eternidad En el nombre de Jesús Árboles plantados Junto a corrientes de agua Somos aquí Damos nuestro fruto En nuestro tiempo En nuestra hoja no cae Y todo lo que hacemos Prospera en el nombre de Jesús Amén Muy bien pues El temor Literalmente ya se va a través de Jesús A través de la palabra A través del conocimiento pleno De quienes somos Hemos comprendido Quienes somos en Cristo Jesús Somos más que un virus Somos más que Un espíritu de enfermedad Somos más que un ángel caído Somos más que el mismo Satanás Y a través de la fe Nosotros vamos a obtener aquí Esa confianza y seguridad En nuestro corazón De que no Ninguna arma forjada Prosperará Contra nosotros Ni contra nuestros En mi caso Mis descendientes Ni contra nuestros Esposos Esposas Va a prosperar Ninguna arma Del enemigo No va a dañarnos Porque es una promesa De 1 Juan 5.18 Dice que el mundo Está bajo el poder del maligno Pero Nosotros Somos librados De todas Dice su palabra Colosenses 1.13 Dice que nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su amado hijo Y así sucesivamente El maligno No nos puede tocar Y si no nos toca Ni el mismo Satanás En persona Menos nos va a tocar Algo que él envíe Un espíritu Enfermeda Menos nos va a tocar En Lucas capítulo 3 Está el caso De una mujer Paralítica Que tenía Estaba encorvada Y había un espíritu Enfermeda Y el Señor Jesús Le echó fuera Pero esa mujer Crea en lo que Cuando conoció Su posición en Cristo Jesús Jamás volvió a ser la misma Y jamás se volvió a enfermar Entonces en este caso El temor es contrario A la fe La fe Que es una seguridad De que se va a cumplir Nosotros cada promesa Al Señor De larga vida De sanidad En nuestros cuerpos De salud De bienes y riquezas Vamos a tener abundancia La abundancia El pacto Eso es fe Fe es Llamar las cosas Que no son Como si fuesen Fe Es llamar existencia Lo que no Está tangible Llamarlo existencia Para que venga A manifestarse Eso es fe Por la fe Si usted lee Hebreos 11 Dice que Hombres Pudieron hacer Grandes hazañas Por la fe Por la fe Moisés Dice Negó llamarse Hija Hijo De la hija De Faraón Por la fe Hombres Vivieron Grandes hazañas Movieron montañas Por la fe Este Este hombre Llamado Elías Pudo Ver manifiesto El poder de Dios Cuando Que dice Que tocó Su manto El río No recuerdo Que río era Y que pasó Con el río Sabe la historia Por la fe Moisés Pudo abrir El mar Rojo Por la fe Los israelitas Cruzaron Es decir La fe Es una confianza En que Dios Comenzará A manifestar Su poder Aquí en la tierra Un poder Que nos fue dado En Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Entonces La fe Según Habacú Capítulo 2 Versículo 2 La fe Es poder Visionarnos También Llamar a existencia Las cosas Que no están Visibles Palpables O tangibles Entonces En Habacú Capítulo 2 Podemos ver También podemos ver Que a través De la fe Podemos visionar Visionarnos En En un futuro En un momento En un tiempo Y en una forma En que ahorita No estamos Es decir Ahorita A lo mejor Usted amigo Que me ve por internet Tiene escasez financiera O no tiene empleo O no tiene alimento Pero por la fe Según Habacú Capítulo 2 Versículo 2 Dice que por la fe Podemos tener una visión Visionarnos Habacú Capítulo 2 Y es parte de la fe Que venía a manifestarse En el nuevo En el nuevo pacto Dice el libro De Habacú Capítulo 2 Versículo 2 Escribe una visión O la visión Y declara Lentablas Para que corre Que le hiere En esa visión Aunque la visión Tardarán por un tiempo Más se apresura Hacia su Cumplimiento Y no mentirá Aunque tardar Espéralo Porque sin duda Vendrá y no tardará He aquí Que aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Más el justo Vivirá por Nosotros vamos a vivir Por fe El mundo está en temor El mundo está en pavor Desafortunadamente Parte de la iglesia De Jesucristo A un pastor Acabo de escuchar Una pastora El día de ayer Que decía Que tenemos que obedecer A las autoridades Que tenemos que sujetarnos A las autoridades Que porque Esto del virus Realmente era algo Que podía dañar A las personas Inclusive a los mismos Cristianos Si salían a la calle O se reunían Óigame Hay iglesias De unos pastores Que con los cuales Ya tenemos Una relación Ahí de amistad Que están saliendo A predicar a las calles Su servidor Hemos salido En esta pandemia El pastor Samuel También ha salido En este tiempo De pandemia A predicar a las calles Entonces El detalle Es que el temor Siempre va A ocasionar Principalmente Una visión También Aquel cuya alma No recta Se enorgullece Más el gusto Por su fe Vivirá Y que es fe Fe es poder ver Que ya tenemos Algo que no está Manifiesto Pero también fe Es vernos En un futuro En la Forma en que Dios Quiere que estemos Inclusive En la forma Que nosotros Queremos estar Basados En la palabra De Dios Estamos sin Alimento Pues queremos Tener abundancia Alimento Está enfermo Alguien Pues en un futuro Poder verse Totalmente sano Aquel que tiene Dañado un pie Y está dañado De sus coyunturas No puede mover Un brazo Está paralítico Está Con Riñones Disfuncionales No le sirven Los pulmones Tiene problemas Respiratorios Esa persona Por la fe Tiene que comenzar A ver que Jesús llevó Hace dos mil años Aproximadamente En la cruz del calvario Toda enfermedad Todo problema pulmonar Todo virus Toda bacteria Todo problema físico Todo problema muscular Todo problema parálisis Lo llevó Jesús En la cruz En otras palabras Necesitamos ver Que nuestra enfermedad Le cayó a Jesús Eso es visionar En Cristo Jesús Cargándole la enfermedad Nuestra Según Isaías 53 4 Que ciertamente Llevó Nuestras enfermedades Aunado a eso Tenemos que vernos Ahora que nosotros Ya estamos sanos Es decir El que anda chueco ¿Cómo tiene que verse? Totalmente sano Sigue caminando Pero me veo chueco Pastor Bueno Pero usted sigue caminando Chueco Pero en su visión En su mente Usted tiene que comenzar A verse ya Caminando perfectamente sano Para que llegue A manifestarse El poder de Dios Y llegue a Regularizarse Esos huesos Se hagan nuevos Se reconstruyan Los músculos Se restablezcan Y vuelva otra vez A su funcionalidad Como fueron diseñados Por el Espíritu de Dios Entonces fe es Visionarnos en un futuro También eso es fe Porque dice Habacuc Escribe la visión Y declararla en tablas Para que corra Quien El que cree Que va a venir Que va a venir Esa visión Yo puedo verme A los 120 años Tan sencillo Como puedo tener Una visión Cierro mis ojos Y me veo A los 120 años Llevando a mis bisnietos Por el parque Me veo Corriendo por el parque Me veo predicando En un auditorio Para 5000 personas Me veo predicando Y enseñando la palabra En una congregación De Argentina Allá en la Patagonia Me veo en este momento En el nombre de Jesús Yo creo que se cumple Mi visión Y me veo Con músculos Fortalecidos Sanos Con un sistema Inmunológico sano Y un sistema Respiratorio sano En el nombre De Jesús Me veo sanando A los enfermos Por el poder Del Espíritu de Dios Y puedo llegar A este tiempo Yo puedo verme En el futuro Por la fe Puedo Ver mi futuro Y por la fe Ese futuro Se va a manifestar Ok Pero que cree La mala noticia Es que El temor También Nos proyecta Una visión Futurística Una visión Del futuro El temor Nos puede llevar A experimentar A los seres humanos Una imagen De como Podemos vernos En el futuro Gente que dice Personas que Establecen Y señalan Desde ahorita Que no quieren Llegar a los 70 años Para que sus hijos No anden batallando Con ellos Significa que Ellos se ven En silla de ruedas Ellos se ven Poniéndose pañales Si usted le pregunta A una persona Que quieres llegar A los 100 años No, para qué Darle lata a mis hijos Para qué Ser una carga Para ellos Significa que Tienen una visión De qué De que van a andar En silla de ruedas Y esa visión Se va a cumplir Si así es que La establecen Desde ahorita Ahora Vamos a ver Un ejemplo El ejemplo De Jacob Génesis capítulo 32 Hombres que Visionaron A través De El temor La fe Nos impulsa A visionar La promesa De Dios Vernos en la promesa Cumplida de Jesús De lo que Él conquistó En la cruz Si estamos pobres Vernos ricos Empresarios De aquí A cierto Tiempo Ciertos años Vernos Si estamos enfermos Vernos totalmente Sanos Restablecidos Eso es lo que Nos impulsa La fe El temor También nos impulsa Vernos En un futuro Personas que Sus antepasados Fueron diabéticos Creen que ellos Cuando cumplen 50 años Van a tener diabetes También Ya los vemos Ellos Personas que les cortaron El pie Un dedo Una mano Por el diabetes Ellos creen Que van a estar En esa misma imagen Ellos la hacen Para ellos Entonces El temor La Principalmente El temor Que viene Por ver Cosas Por experimentar Inclusive Con nuestra propia Familia Si mi abuelita Se murió de cáncer Eso significa Que cuando llegue A cierta edad Yo tengo que empezar A hacerme análisis Porque a lo mejor El cáncer va a venir El que le pasó A mi bisabuelita Y a mi abuelita También murió de cáncer Y es una maldición La cual Viene a través De la duda El temor Y la gente Se atrae En eso Así como Job capítulo 3 Versículo 25 Es el temor Que me espantaba Me ha sobrevenido Dijo Job Y que cree Murieron sus hijos Era el temor Que murieran sus hijos Que cree Tenía temor A perder sus bienes Perder sus bienes Tenía temor A enfermarse También Porque si Él tenía temor Que sus hijos Murieran Él también Tenía temor A enfermarse Y vino Una sarna maligna Todo lo malo Lo atrajo El temor Pero Vamos a ver En un hombre Que hizo toda una imagen Toda una imagen De su futuro Vamos a Génesis capítulo 32 Versículo Del 1 al 6 Listos Génesis 32 Un hombre Que recibió Una Mala noticia Y comenzó a visionarse En esa mala 32 Dice así La palabra Jacob Siguió su camino Y le salieron Al encuentro Ángeles de Dios Y dijo Jacob Cuando los vio Campamento de Dios Es este Llamó el nombre De aquel lugar Mah Mahanaín Y envió Jacob Mensajero Delante de Silla Esaú Su hermano A la tierra De Seir Campo de Edom Y les mandó Diciendo Así diréis A mis señores Esaú Así dice Tu siervo Jacob Con la van He morado Y me he detenido Hasta ahora Y tengo vacas Asnos Ovejas Siervos Y siervas Y envió Decírselo Y envió A decírselo A mi señor Para hallar Gracia En tus ojos Que tenía Vacas Asnos Ovejas Siervos ¿Cuántos Saben que tenía Era un hombre Rico Riquísimo Todo eso Lo acumuló No sé si en 21 años Aproximadamente Si mal no recuerdo Ok Ese hombre Trabajó por una mujer Tanto Llamó Que trabajó Siete años Y luego Volvió a trabajar Otros siete años Y luego Creo que Otros siete años Más Algo así Estuvo el asunto Ya ve Cuando un hombre Cuando un joven Ama a una mujer ¿Cuánto tiempo Tiene que trabajar Para su suegro? Siete años Le va a lavar El carro Al suegro Le va a ir A hacer la comida Al suegro Le va a lavar La ropa Al suegro Etcétera Etcétera Bueno Ok Siete años Entonces Versículo 4 Génesis 32 4 Y les mandó Diciendo Así diréis A mis señores Aú Así Así dice Tu siervo Jacob ¿Cuál era La idea De Jacob? Trabajó Se hizo millonario Y que Quería Regresar a su tierra Pero tenía que Encontrarse con Esaú Esaú No quedó Muy bien En esa relación Porque A Jacob Se le llamó Muchos Muchos le llaman Este El usurpador Pero yo no le llamo Usurpador Porque la palabra Que viene ahí De En lugar de Usurpador Habla como De un reemplazo No es así Un usurpador No es así Alguien que se aprovechó Si es bien Es cierto Que se aprovechó La situación Pero A raíz de que El otro Negó su herencia De primogenitura Que le correspondía Esaú Que creen Vendió Entonces Que hizo el otro La arrebató Porque el otro Si la añoraba La anhelaba Que significa En el nuevo pacto Pues que en el nuevo pacto Son todos los que vienen A Cristo Jesús Todos los que anhelan A Cristo Y llaman a Cristo Jesús Somos los que nos vamos a ir En el arrebatamiento Que ya viene pronto Por ahí dijo un hombre Que en 1900 1900 No 2040 En el 2040 Si 20 años Más viene Bueno por ahí Hay un profeta Que profetizó eso No sabemos Lo que si sabemos Es que todo coincide Con Mateo 24 Con primera A Tesalonicenses 4 Y con Primera de Corintios Capítulo Creo que es el 15 Todo eso Rumores de guerra Ya hay Si o no Terremotos Óyame En el siglo pasado ¿Cuántos terremotos Cree que hubo? Creo que 21 21 terremotos En todo En 100 años Hubo 22 terremotos ¿Cuántos terremotos Van ahorita en 20 años? 20 terremotos Es decir En la quinta parte Del tiempo Ya Igualamos El número de terremotos A lo que se dio En todo un siglo En todos 100 años Ahora en 20 años Tenemos el mismo Número de terremotos Aproximadamente ¿Iba a haber terremotos? Sí Han aumentado Los terremotos Ahora También dijo Habló Jesús En Mateo 24 También de pestes ¿Ha habido Pandemias? Pues Dígame usted si no Ok Entonces Todo coincide Israel En Isaías 66 Dice que se iba a crear Una nación Iba a formar una nación En un día En 1900 No sé si fue El 7 de mayo Creo si mal no recuerdo En mayo de 1948 Ya Se formó otra vez Nuevamente El pueblo La nación de Israel Los esparcidos Regresaron Nuevamente No sé si en los 90's Casi la mayoría De las tribus de Israel Que estaban dispersadas Han estado regresando Israel Y uno Que otro colado Mexicano Nopalero Que se cree Israelita También se quiere Vivir para allá Bueno pues Es otro asunto El caso es que Están regresando Las tribus Pues yo no me voy a Israel Porque yo mejor me voy al cielo Con Cristo Jesús El que se cree Israel Se va a quedar En la gran tribulación A lo mejor Se va a convertir A Cristo En la gran tribulación Aún así Ellos están esperando Ya la venida De su Mesías Están esperando Que se construya El tercer templo De Salomón Y Ya tienen En el 48 Tomaron la tierra Y no sé si 20 años después Estamos hablando En el 67 Aproximadamente Hubo la guerra Que le llaman De los 6 días No sé si usted ha escuchado Donde peleó Con Egipto Con Creo Arabia Saudita Y no recuerdo Que otro Que otra nación Por ahí Peleó este Israel Y los venció En 6 días Y tomó nuevamente La ciudad de Jerusalén Nuevamente Ahora ya Ya la ciudad de Jerusalén Regresó otra vez Al pueblo de Israel Así es que En el sentido De profecías bíblicas Y de tiempos Se está coincidiendo todo Ok Entonces Significa que nos vamos A ir pronto Con Cristo Ahora No sea usted De los que Se suicidó Voy a suicidar Que acá voy a venir Cristo Tampoco haga eso Entonces Esto es parte De una secta Ok Entonces bueno Vamos a Génesis 32 Versículo Versículo 4 ¿Qué dijo Jacob? Les mandó diciendo Así diréis a mi señor Esaú Así dice tu siervo Jacob Con la van de morado Y me he detenido hasta ahora Y tengo vacas Asnos Ovejas Siervos Y siervas Y envió a decirlo a mi A mi señor Para hallar gracia en tus ojos ¿Y qué va a pasar? Mandó a darle esa información Jacob a Esaú Utilizando mensajeros ¿Verdad? Dice el versículo 6 Y los mensajeros Volvieron a Jacob Diciendo Vinimos a tu hermano Esaú Y él también viene A recibirte Y No nada más viene solo ¿Qué dice? Vienen 400 Hombres con él ¿Qué idea tenía Jacob? Que su hermano Le iba a matar ¿Para qué? Para volver a recuperar La primogenitura Tenía la idea Que le iba a matar Su propio hermano ¿Qué información Le dio a los mensajeros? No le dieron Más información Solamente Viene Esaú Con 400 ¿Qué información Esperaba Jacob? Pues una información Ah mira Tu hermano Viene amable Viene a querer Reconciliarse contigo No, nada de eso A través de una información ¿Qué cree que entró Jacob? Entró Esa información En sus oídos Entró en su corazón Ok Dice el versículo 7 Después de que entró La información De los mensajeros ¿Qué pasó? Entonces Jacob Tuvo ¿Qué? Pavor Porque gran temor No es más que Pavor Así como cuando usted Ve un ratón Circulando por su casa Y brinca arriba Del sillón Ese estilo de pavor No sé dónde lo he visto Pero bueno Algo así Tenía ese pavor Jacob ¿No? Entonces Jacob 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 Tuvo gran Temor Y se angustió O sea ¿Qué es lo que trae El miedo El pavor? ¿Qué es lo que trae El miedo? Angustia ¿Cómo andan Los cristianos Miedosos Ahorita que tienen miedo Al que ahora no hay ¿Cómo andan? Angustiados Oiganme De repente veo a personas Que andan así como Con cristales al frente Yo ya me imagino Que andan en el 2080 Por allá Cuando andan naves Extraterrestres Volando aquí Ya me los imagino así No los ha visto Personas que traen Aparte el bozal Perdón El cubrebocas Trae aparte Un cristal al frente Dios mío Yo ya ando en el 2080 Cuando andan las naves Aquí volando Los carros vuelan Ya Bueno ¿Qué dice? Entonces Jacob Tuvo gran temor Y se angustió El temor que trae El miedo que trae Angustia ¿Ok? Y distribuyó El pueblo Que tenía consigo Y las ovejas Y las vacas Y los camellos ¿En qué? Hizo dos campamentos Es decir Dos grupos de personas ¿Vamos bien? Ok No nada más Jacob Escucha la noticia Era una mala noticia Para él Entre comillas Era mala noticia Oye tu hermano Vine con 400 ¿Qué hace? Uno de fe Podrán caer a mi lado Mil Dios mil a mi diestra Más a mí No llegará ¿Ok? ¿Qué hace uno de fe? ¿Qué hizo Jacob? El que tiene fe Actúa en fe El que recibe La noticia del temor Actúa en el temor ¿Qué hizo Jacob? Actúa Mire Vea el versículo 8 Y dijo ¿Qué dijo Jacob? Si viene Saúl Contra un campamento Y lo toca El otro campamento Escapará ¿Cuántos saben Que estaba actuando Pero no en fe En el temor? El temor Lo impulsó A actuar Así como dice Que la fe sin obras Es muerta El temor Sin obras Es muerto Pero el temor Con obras ¿Qué cree? Ese es un temor En acción Es un temor Que trae a manifestación Lo malo ¿Ok? Entonces recibió La noticia ¿Qué hizo? Actúa en la noticia Como ahorita Muchas personas Oyen la noticia Que anda el virus Circulando Volando Bueno Principalmente Tan sencillo Si el virus Anduviera volando Ya con la lluvia Que hubo Ya se fue Mi hermano De internet Ya se fue el virus Ya llovió En Jalisco Ya no está el virus No puede soportar La lluvia ¿Ok? Pastor Y se quedó Uno encerrado Por ahí En la casa En una esquinita Mejor Muérase Y váyase Al cielo Si va a andar Con ese miedo No le va a servir A Jesús Aquí en la tierra Bueno ¿Qué dice el versículo 8? Y luego Dijo Si viene Saúl Contra un campamento Y lo ataca ¿Qué estaba Haciendo Jacob Estaba Visionando Ya El ataque A un campamento Muriendo Sus siervos Muriendo Parte de sus hijos Y muriendo Parte de sus concubinas No las esposas Las concubinas Estamos entendiendo Que Jacob Ya estaba Visionando Un campamento Ya muerto Destruido Por 400 hombres Ya lo estaba viendo Por eso Él ya estaba Estaba programando Lo que él iba a hacer ¿Qué dice? Y luego ¿Qué hizo Esa imaginación Que vino Por la mala noticia Que recibió Jacob Lo llevó A crear Literalmente Una película De su futuro ¿Qué vio Jacob? Ya un campamento Destruido Hay que dividirlos ¿Por qué? Porque aquel Lo va a destruir Este Uno de los dos Tiene que atacar Este Esaú Él ya Hizo una película De su futuro Y la gente Con el temor Hace una película De su futuro El temor Los lleva A visionarse En un futuro Desastroso Terrorífico Catastrófico De muerte ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaba visionando Jacob? La muerte De personas Tanto trabajadores Como ganado Como familia ¿Ok? Vean la actitud De este hombre Entonces ¿Qué dice? Versículo 9 Dios Le dio una promesa A Jacob Génesis 32 9 Dijo Jacob Dios de mi padre Abraham Y Dios de mi padre Isaac Jehová Que me dijiste Vuelvete a tu tierra Y a tu parentela Y yo te haré bien ¿Cuántos saben Que esa palabra Si la recibió Este hombre? Menor Soy que todas Las misericordias Dice el versículo 10 Y que toda la verdad Que me has usado Que has usado Para que Para con tu siervo Pues con mi callado Pasé este Jordán Y ahora estoy Sobre dos Campamentos ¿Qué estaba haciendo Este hombre? Reclamando su La promesa De Dios En él ¿Ok? ¿Qué le dijo Dios? Irás Regresarás A tu casa Con bien ¿Dónde está la promesa? Vamos a Génesis 31 Versículo 3 Ahí está la promesa Mire Génesis 31 Versículo 3 También Jehová dijo A Jacob Vuelvete A A A la tierra De tus padres También dijo Jehová Jehová dijo a Jacob Vuelvete a la tierra De tus padres Y a tu parentela Y que dijo Yo Estaré Contigo Y de repente Se le presenta La mala noticia Pues ahí viene Saúl con 400 Bueno hay que dividir Los campamentos Me van a matar uno Pues aunque sea Que sobreviva uno Pero si Dios Ya le había dicho Génesis 31 3 Vuelvete a tu tierra A tus padres Y yo estaré contigo Y hay una promesa De una confianza Que él tiene Más bien Que él tiene que Ejercer fe En esa promesa Yo estaré contigo Ok Significa que iba a regresar Con bien Iba a llegar a su casa Con bien A su tierra Donde él Donde él era Originalmente Ok Regresando Versículo 4 Dice 31 4 Génesis 31 4 Envió pues Jacob Llamó Y llamó a Raquel A Lea Al campo Donde estaban Las ovejas Génesis 31 11 Y me dijo El ángel de Dios En sueños Jacob Y yo dije Enme aquí Versículo 12 Y él dijo Alza ahora tus ojos Y verás que Todos los machos Que cubren A las hembras Son listados Pintados Abigarrados O abigarrados Porque yo he visto Todo Lo que el avante Ha hecho Versículo 13 Yo soy el Dios De Betel Donde tú Ungiste la piedra Y donde me hiciste Un voto ¿Cuántos saben que Jacob hizo un voto? Creo que en Génesis Capítulo No sé si el 28 O el 30 Y él hizo un voto Ahí con Dios Creo que es el 28 ¿No? Si mal no recuerdo El 30 Entonces él hizo un voto Con Dios Y Dios le recuerda Yo soy el Dios De Betel Donde tú Ungiste la piedra Y donde me hiciste Un voto Levántate ahora Y sal de esta tierra Y vuélvete A la tierra De tu nacimiento Había una promesa A Dios Que iba a regresar Con bien ¿Ok? Regresando otra vez A Génesis Capítulo 32 Dios Dios le recordó A Jacob Que ya había hecho Un voto Una promesa Con él Y Dios Dijo que iba a estar Con él Que iba a ir Iba a regresar Con él Si tú fueres Conmigo Y ahí donde surge La promesa Que Jacob le hizo Del diezmo A Dios Si tú fueres Conmigo Me cuidar Me guardar Yo apartaré El diezmo Para ti Usted lo puede leer En Génesis Capítulo Bueno Vamos al 30 De una vez Creo que es el 30 ¿Si o no? Ah Entonces Este es el 28 Y si no El 27 Y así sucesivamente Se va ¿No? Mire Aquí viene Vamos a leer El versículo Génesis Capítulo 28 Dice que Jacob soñó Y había una escalera ¿No? Donde En el extremo Dice tocaba En el cielo Y aquí ángeles De Dios Descendían Subían Y descendían Por allá Génesis 28 12 Versículo 13 Génesis 28 13 Y aquí Jehová Estaba en lo alto De ella El cual dijo Yo soy Jehová El Dios de Abraham Tu padre De Isaac La tierra en que estás Acostado Te la haré a ti A tu descendencia ¿Qué hizo Jacob? Fue Se hizo rico Con Labán Y venía otra vez A regresar a esa tierra Que Dios le había dado ¿Ok? Y será tu descendencia Como el polvo De la tierra Y te extenderás Al occidente Oriente Norte Sur Y todas las familias Serán benditas En ti En tu cimente Y aquí yo estoy contigo Te guardaré Ponde quiera que fueres Volveré a traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que ha hecho Lo que te he dicho Versículo 15 La promesa Que Dios le dio Entonces Jacob No tenía por qué Tener miedo No debía ¿Me explico? Porque ya le había Dado esta tierra Ya le había dicho Yo estaré contigo Te guardaré Donde quiera Que tú estés Ya había una promesa A la cual Jacob Se tenía que apropiar De ella Entonces dice el 16 Y Jacob Se despertó De su sueño Y dijo Ciertamente Jehová está En este lugar Y yo no lo sabía Y si tuve miedo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta Del cielo Una cosa Es el miedo A las cosas malas Y otra cosa Es un temor reverente Y un respeto A Dios Ok La palabra Miedo En ese sentido Va En el 17 Va en ese sentido Y se levantó Jacob Dice el 18 De mañana Y tomó la piedra Que había puesto De cabecera A él Y la alzó Por señal Y derramó Aceite encima De ella Y llamó El nombre Aquel Lugar Betel Aunque luz Era el nombre La ciudad Primero E hizo Jacob Voto diciendo Si fueras conmigo Me guardaras En este viaje En que voy Me dieras Pan para comer Vestido Para vestir Y si volviera En paz A casa De mi padre Jehová Será mi Dios Y esta piedra Que he puesto Por señal Será casa De Dios Y de todo Lo que me dieras El diezmo Apartar La primera vez Que un hombre Hace Más bien La segunda vez Que se ve En la Biblia Que un hombre Hace una promesa A Dios De apartar Algo De sus ganancias Ok Después de Abraham En Génesis 14 Ok Regresando el 32 Había una gran promesa Estamos de acuerdo En una confianza Que tenía que empezar Este Jacob Apropiarse De esa promesa Si regresamos Al 32 Vamos a regresar Al 32 Versículo 9 Dice Y dijo Jacob Dios De mi padre Abraham De mi padre Isaac Jehová Que me dijiste Vuélvete a tu tierra Y a tu plantela Y yo te haré bien En ese momento Jacob Proclama Una Una promesa De Dios Que lo iba a cuidar Va Que lo iba a cuidar Entonces ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era el problema? El temor Y aquí viene Aquí es lo que vamos a analizar ¿Cuál era el problema Del temor? Regresando Vamos a seguir Continuando más bien Con el 32 Versículo 11 Jacob Le pide a Dios Que lo libre De la supuesta Visión de muerte Que él mismo Se formó Génesis 32 11 Líbrame ahora De la mano De mi hermano De la mano De Saúl Porque le temo No venga Acaso Y me hiera La madre Con los hijos ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo es posible Que este hombre Después de la promesa Todavía está diciendo Señor Líbrame Pues el Señor Ya le había dicho Que lo iba a librar Y quiero estar con él ¿Ok? Pero ¿Cuál era el problema? Jacob tuvo miedo Tuvo temor Tuvo pánico Al mensaje Que le dio Su siervo Y empezó a actuar En esa visión Dividió los campamentos Versículo 12 Génesis 32 12 Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia Será como la arena Del mar Que no se puede contar Por la multitud 13 Y durmió allí Aquella noche Y tomó De lo que Le vino a la mano Un presente Para su hermano ¿Qué es lo que hace Jacob? Actúa en desesperación Ahora Primero Actúa en temor Dividiendo los campamentos Y generó Una imagen Una película De su futuro La muerte De sus siervos Y parte de su descendencia Y sus esposas Pero aquí ¿Qué es lo que hace? Actúa en desesperación Muchos hijos de Dios Cuando está la situación Complicada Cuando viene La enfermedad A eso de las 12 1 2 de la mañana ¿Qué es lo que hacen? Corren al hospital En desesperados En lugar de ejercer fe Y actuar en la palabra El Señor De Isaías 53 Que hemos sido sanados Por sus heridas Y así mismo Jacob estaba actuando En desesperación ¿Qué dice? Que le tomó Lo que le vino a la mano Y que tenía que darle Un presente A Saúl ¿Para qué? Para que no lo dañara ¿Ok? Quería solucionar El peligro de muerte Con sus propios medios Y sus propias fuerzas Este hombre Quería decir Bueno Ya Dios Pues dijo Que me iba a ayudar Pero ¿Qué? Yo voy a agarrar Lo que yo tengo De ganado Y se lo voy a regalar A Saúl ¿Para qué? Para librarme Yo mismo Con mis propios bienes Véanlo Mire 32 17 De Génesis Y mandó Al primero Diciendo A uno de sus siervos Si Esaú Mi hermano Te encontrare Y te preguntare Diciendo ¿De quién eres? Y a dónde vas? Y para quién es esto Que llevas delante De ti 18 Entonces dirás Es un presente De tu siervo Jacob Que envía Mis señores A Saúl Y aquí también Él viene Tras de nosotros Jacob Se quiso librar Por sus propios bienes Y hacía mucho cristiano En la época actual Se quiere librar Por sus propias fuerzas ¿Cómo? Pues sencillo ¿Cómo me libro El virus? Pues encerrándome En casa Y fumigándome Todos los días Y fumigando la casa Dios mío Sino que como Ya me los imagino Bueno, mejor no digo Yo decía algo fuerte Pero no Así como uno le echa fixa Las cucarachas ¿No? Todos los días Bueno, lo dije ya Génesis 32 18 Entonces dirás Es un presente De tu siervo Jacob Para ti Esaú De ahí nos pasamos Al siguiente siervo Génesis 32 Versículo 20 Bueno Bueno, del 19 Y mandó también Al segundo Y al tercero Y a todos los que iban Tras aquellas manadas Diciendo Conforme a esto Hablaréis Esaú Cuando le encuentren O cuando le hallen Y diréis también He aquí Tu siervo Jacob Viene tras nosotros Porque dijo Apaciguaré su ira Con el presente Que va adelante de mí Y después veré su rostro Quizá le seré acepto Ese hombre ya estaba Totalmente Como dicen en Sinaloa Paniqueado Es una frase Es una frase De los cholillos Y de allá Andaba paniqueado Si me sigo un cholo Con unas navajas Andaba bien paniqueado Bueno Amigos sinaloenses Yo soy jeliciense Bueno Génesis capítulo 32 versículo 20 Que es lo que hizo este hombre Díganle por favor a Saúl Y mandaba uno con ganado Díganle Saúl Que viene Jacob Y díganle Saúl Que viene Jacob Atrás Y viene Jacob Atrás Y veré A ver si les apacivo La ira de Saúl Porque Saúl Venía se supone A rescatar otra vez La primogentura Estamos de acuerdo Que se la había Entre comillas Robado Jacob Ok Entonces Vamos a leer el Que hizo este hombre Tratar de ganarse el favor Y La protección A través de sus propios medios Y gente ahorita Si lo hace Como se salvan Ah pues hay medicina Me escondo en mi casa Este Diferentes maneras Utilizan sus fuerzas Para librarse De la muerte prematura Es lo que utiliza Es lo que utiliza la gente Ahorita Ok Entonces Versículo Treinta y tres Perdón Capítulo treinta y tres Ok Muy bien Entonces Nos quedamos En el treinta y dos Veinte Y diréis Y diréis también aquí Tu siervo Jacob Viene tras nosotros Dijo Porque dijo Apaciguaré su ira En Con el presente Que va delante de mí Le mandaba ganado Le mandaba ganado Le mandaba bienes Para que Para decir Quiero ser agradable Saúl Para que no me mate Por último La historia esta Concluye En esto Génesis treinta y tres Miren que concluye Viene el encuentro Entre Jacob Y Saúl Jacob Atemorizado Jacob Habiendo hecho Toda una película Me van a matar A mi familia Van a matar La mitad De mi familia Hay que abrirla En dos campamentos Mandaba a su siervo Hay que mandarle presentes Para que me libre De la ira de Saúl Y no me pueda matar Ni a mi ni a mi familia Y era toda una película El temor De las malas noticias Que le dio su siervo Cuando le dijo Viene Saúl Con cuatrocientos Que eso le impactó Tanto a Jacob Se olvidó de la promesa Y en desesperación Le dijo Dios mío Que no prometiste Que me ibas a regresar A mi tierra Así como mucho Que en los hospitales Dios mío ¿Por qué Soy el que estoy Enfermo en este lugar? ¿Por qué no se enfermó Mi vecino? ¿Por qué tengo que ser Yo nada más yo? Eso no pasa En los cristianos La gente Que no tiene a Cristo Sí ¿Por qué nada más A mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todo me sale mal Hay gente que nada más Se le va pensando en eso ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? Pero bueno Génesis 33 Alzando Jacob Sus ojos Miró Y aquí Venía Esaú Ahí viene el gran Encuentro Mi hermano Y aquí Venía Esaú Y los 400 Hombres con él Entonces repartió Él Los niños Entre Leia Y Raquel Por favor Escóndanse Agarren Debajo De los matorrales Donde sea Por favor Escóndan A los niños A los niños De las siervas Por favor Y puso las siervas Y sus niños Delante Así que maten Primero a las concubinas Luego Leia Y los niños Y después A la segunda esposa Y a la que amaba menos Y por último A Raquel Y a José Y a los últimos ¿Se dan cuenta? La preferencia Y luego dicen Que los padres No tienen preferencia Por unos hijos ¿No? Dios mío Luego dicen que no Pero bueno Cada quien Ok Versículo 3 33 Y él pasó Delante de ellos Y se inclinó A tierra Siete veces Hasta que llegó A su hermano Es decir No le pasó nada Pero Esaú Corrió a su encuentro Y que dice Me viene a matar No mi hermano Entonces toda la película Que hizo Jacob ¿De qué sirvió? No mire Pero Esaú Corrió a su encuentro Y le abrazó Y se echó sobre su cuello Y le besó Y lloraron ¿Qué fue Toda esa película Esa escena Y esa visión Que tuvo Jacob La generó Por el tamor Que ve en su corazón Por la noticia Que recibió su siervo Esaú viene Con 400 hombres Es todo Significa que Toda la película Todo el show Que hizo Jacob A ver por favor Dividan En dos campamentos Envíen siervos Para que le lleven Ganado Le llevó aproximadamente Estamos hablando En dólares Es más o menos Un millón y medio De pesos mexicanos En dólares ¿Cuánto sería? Serían como unos ¿Qué? Como unos 80 mil dólares 75 mil dólares Más o menos Le envió Otra vez saquemos cuenta De lo que le envió Jacob A Esaú No era No era la burra Lechera Chueca Que tenía en su casa ¿Me entiendes? No era la cabra Quebrada Que tenía No mi hermano Eran En ganado Eran 75 mil dólares ¿Cuánto ganado Puede comprar Con 75 mil dólares? Muchísimo ganado Era muchísimo Lo que le había enviado Entonces ¿Qué es lo que sucede? Le da un abrazo Se abraza el cuello Y hasta entonces Jacob descansa Un hombre Que quiso Librarse Por sus propios medios Queriendo Comprar El favor De Esaú Cuando el favor Ya lo tenía Porque era el favor De Dios Que estaba en Jacob Era la promesa De Dios Que estaba en Jacob Y Jacob Quiso actuar En sus propias fuerzas Que es muy común Verlo en la actualidad Entre los cristianos Decirles que yo le voy a dar Una ayudadita a Dios Porque creo que Dios No es tan poderoso Como para poder sanarme O librarme del virus Yo tengo que ayudar a Dios Y así sucesivamente Vamos a encontrar Diferente tipo de personas Ahora ¿Por qué digo los cristianos? Porque son los hijos de Dios Son los que En muchos casos Son llenos del Espíritu Santo Hablan en otras lenguas Fluyen en los dones Del Espíritu Santo Profetizan Discernimiento de espíritus Palabra de sabiduría Ven el futuro Operan algunos En los dones de sanidades Fe y milagros Pero están en sus casas Entonces ¿De qué sirve el poder de Dios? Si se van a quedar En sus casas encerrados De nada serviría Ellos crean Su propia película Creen que si salen A un supermercado Bueno hasta eso Que si van a los supermercados Porque tienen que comer Pero Desafortunadamente Muchos de ellos No van a regresar A congregarse ya Como me lo dijo Lo dijo el profeta Aquel hombre Lleno del Espíritu Santo Benito Bodoques Y demuestrenles Dijeron Dijeron que Muchos cristianos No iban a regresar Porque ellos Dijeron Que El ver un video De su pastor Por internet Significaba Que se estaban Congregando Por internet Por consecuencia Dicen ellos Que ya no van a regresar ¿Para qué? Si mi pastor Pasa mis enseñanzas Por internet Pues me congrego Por internet Es lo mismo Errado Antibíblico Que alguien diga Que se puede Congregar por internet Pero bueno No sé que vaya a pasar Después de este tiempo Pero Según Muchos no van a regresar A congregarse ¿Por qué cree? Porque es más cómodo Estar en tu casa Tomándose un rico café Si no Un buen refresco Con un pan O una buena cena O ya En última instancia Unas papitas Ahí con Con este Chile Y luego ¿Cómo se llama El otro que le ponen? Este Salsa Maggi Limón ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Chamoy Etcétera Y allá en Sinaloa Unos ricos Panquequis Con café ¿Qué hace el temor? Nos proyecta A tener una visión Y no nada más A tener una visión Sino actuar En una visión ¿Qué hizo Jacob? Jacob En esta historia Mi hermano De Génesis 32 Quiero decirle Que esta historia Es un Es un ejemplo Pero no es un buen Ejemplo Para que lo tomemos En consideración En Génesis 32 La Biblia Dice En primera Primera carta A los Corintios Capítulo 10 Y ya con esto Terminamos ¿Qué es lo que nos dice? La Biblia Siempre nos va a hablar De ejemplos Primera carta A los Corintios Capítulo 10 Miren lo que nos dice La Biblia Que Nos pone casos Y nos pone ejemplos Muchos de los casos Tenemos que imitarlos Y otros de los casos No tenemos que hacerlos No tenemos que imitarlos Dice el versículo 6 Hablando del pueblo de Israel Miren Versículo 3 Primera de Corintios 10 13 Y si todos Comieron del mismo Alimento espiritual Y todos bebieron La misma bebida espiritual Porque bebían De la roca espiritual Que los seguía Y la roca era Cristo Pero de los demás Ellos De ellos No se agradó Dios Por lo cual Quedaron postrados En el desierto Hablando de los que no pasaron A la tierra prometida Del pueblo de Israel Más estas cosas Sucedieron como ejemplos Para nosotros Es un ejemplo Para nosotros Para que no Codiciemos cosas malas Como ellos codiciaron Ni sean idólatras Como ellos Como algunos de ellos Según este escrito Se sentó el pueblo A comer Y a beber Y se levantó A jugar Ni forniquemos Como algunos de ellos Fornicaron y cayeron Un día 23 mil Ni tentemos al Señor Como también algunos de ellos Lo tentaron Ni perecieron Por las serpientes Ni murmuréis Como algunos de ellos Murmuraron Ni perecieron Por las serpientes Se han dado cuenta Puras cosas malas Pero que dice Que nosotros No las hagamos O sea No murmuren No hay que murmurar Como murmuró Este Aarón En esa situación Pueden venir Oír malas noticias Oír malas noticias Usted puede oír malas noticias Pero cuál Cuál es la noticia Que usted O la actitud De usted Ante las malas noticias Salmo 112 Versículo 7 Versículo 7 Dice No debemos No debemos de tener Temor de malas noticias Y el 8 Dice Nuestro corazón Debe estar firme Confiado En el Señor No debemos De tener Temor De malas noticias Las noticias Principalmente O las malas noticias No debemos De escucharlas Principalmente Para que no venga El temor Yo Yo lo pongo Un poquito Un poquito Diferente Es decir No debo De tener Temor de malas noticias Más bien No debo De escuchar Las malas noticias Para que no venga El temor A mi corazón Para que ese temor No traiga Las cosas malas Esa es la conclusión A la que podemos llegar Y No tomar en consideración Lo que hizo Jacob Sino al contrario Ejercer fe Cuando dice el médico Te salieron Quistes En tu cuerpo Que Tiene que hacer Usted amigo de internet Cuando le diagnostican Quistes Este Le diagnostican Un ganglio Canceroso Y sale por ahí Un tumor Que es lo que le Que lo Cual es la actitud De nosotros Como hijos de Dios Es muy sencillo Puede ser una película De mi futuro Y decir Me veo de aquí Un año Totalmente invadido De cáncer O en seis meses Y voy a empezar A hacer mi testamento Y voy a dejar Los papeles A nombre de mis hijos Y todas mis heredades Ya las voy a empezar A hacer el testamento Esa es una actitud Como la de Jacob Pero la actitud De fe Mi hermano El temor Los hace visionarse Ya muertos Y actúan En ese temor Pero la fe A través de la fe Nosotros actuamos En la promesa De Dios Y nos vemos En la promesa De Dios La promesa De Dios Dice el salmo 91 16 Que yo soy saciado O ser saciado De larga vida Esa es la promesa Del señor Que yo tengo que verme Saciado de larga vida Independientemente De lo que le diagnostiquen Amigo internet Llegó el análisis De laboratorio Dice que usted Tiene un tumor Que tiene que hacer Comenzar a actuar en fe Y decir Yo creo que ciertamente Jesús llevó Mis enfermedades Y sufrió mis dolores Yo creo que ahora Que el Espíritu de Dios Según Romanos 8 11 Es el que vivifica Mi cuerpo Por su espíritu Que mora en mí Y yo comienzo A hablarle Vida a mis células Comienzo a hablarle Esas células Que desaparezcan De mi cuerpo Comienzo a hablarle A las células defensivas Que se multipliquen En el nombre de Jesús Y comienzo a cerrar Mis ojos Y verme En una visión De larga vida Porque el señor Dice que prolongaría Los días de mi vida Salmo Perdón De Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 20 Sobre la tierra Él habló de prolongación De días Y años de vida Sobre la tierra Yo lo creo Lo recibo Y comienzo a actuar en esa visión No importa lo que el diagnóstico médico haya dicho Yo lo que importa es cómo lo voy a recibir en mi corazón Si es con temor, voy a actuar en ese temor Pero si es con fe, no importa la mala noticia Yo siempre lo recibiré con fe y actuaré en esa misma fe Y comenzaré a verme de larga vida Comenzaré a ver a mis nietos Mis nietos Y a mis hijas comenzaré a verlas con arrugas Y yo totalmente rejuvenecido ¿Qué tal, eh? Ya a mis hijas con... no, no, con un bordón no No, con un bordón no Cállate satanás Este... no, a mis hijas las voy a ver corriendo por el parque Como les gusta mucho correr Que por cierto fui ahora cuatro días a correr Veinte kilómetros durante esta semana ¿Cuál virus? ¿Cuál nada? Nada, no hay virus Así que le invito para que fortalezca Amigo internet, fortalezca Sus pulmones, fortalézcalos No se quede de ocioso Tragándose las abritas ahí en su casa Porque eso le va a traer un problema de colesterol en su cuerpo Le va a traer triglicéridos a su sangre Entonces Esos triglicéridos a su sangre va a hacer que la presión arterial se aumente Y ese virus dice que toca a los que tienen presión arterial alta Así es que por favor salga Le recomiendo que salga a hacer ejercicio Corra por los parques Haga lo que el señor dice Aliméntese bien No coma comida chatarra Por favor menos Tortas ahogadas Más frutas, verduras En el nombre de Jesús Bueno, eso es comercial Que lo quiera tomar, que lo tome Entonces El perfecto amor echa afuera Y el perfecto amor es Jesús y su palabra Hablemos la palabra Declaremos la palabra todos los días Entonces La vida de Dios vendrá a fluir en nuestros cuerpos La vida de Dios manifestará El poder del Espíritu Santo Los dones de fe, milagros y sonidades Y podremos vivir La unción que quita cargas y destruye yugos Bajo esa unción nosotros vamos a vivir Ya la tenemos por el Espíritu Santo Que muere nosotros Y no tenemos por qué morir De una enfermedad incurable antes de tiempo Yo viviré 147 años Pero si Cristo Pero creo que Cristo va a venir antes Por eso me voy a ir en el arrebatamiento En el nombre de Jesús Padre te doy gracias en esta noche Señor Te bendigo Te alabo y te adoro Porque has sido bueno Porque eres un Dios fiel Que cumple cada promesa En mi vida Señor Te doy gracias Por la vida de Dios Que recorre todo mi ser Mi espíritu Mi alma y mi cuerpo Están llenos de la vida de Dios La vida soy de Dios Que viene en tu palabra Señor En el nombre de Jesús Es tu espíritu El que nos libra de la muerte Es tu espíritu Que ejecuta ahora mismo Y que comienza a operar En lo que nosotros hablamos De tu palabra que salió de tu boca Que ahora sale por nuestra boca Señor Es tu espíritu que comienza a moverse Para hacer órganos nuevos Para quitar enfermedades En el nombre de Jesús Yo echo fuera todo temor De cada persona Que me está viendo A través de estos medios En el nombre de Jesús Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Satanás Yo te prohíbo Que lo sigas dañando Te prohíbo Que le sigas metiendo ideas Y que las lleven a su corazón En el nombre de Jesús Al contrario Ahora ejercemos Fe en tu palabra Fe en la promesa De que nada nos dañará En el nombre de Jesús Fe en la promesa Que somos saciados De larga vida Fe en la promesa Que podrán caer a mi lado Mil y diez mil A mi extra Mas a mi Nos llegará En el nombre de Jesús Yo declaro en el nombre de Jesús Ahora el poder del Espíritu Santo Don de femilaros Y sanidades En operación En el nombre de Jesús Reconstruían órganos Ahora mismo Pulmones Ahora sean regenerados Los llamo existencia En el nombre de Jesús Riñones Los llamo existencia En el nombre de Jesús Nuevos Totalmente sanos Limpios En el nombre de Jesús Yo llamo Con corazón nuevo Ahora mismo Depositado en esos cuerpos Donde el corazón Ya está disfuncional Lo llamo ahora mismo Ahora mismo Se recrea Y se regenera Se hace nuevo Con diez veces más A su capacidad normal Para bombear Toda la sangre Por esos cuerpos En el nombre de Jesús Echamos fuera Todo virus Que está recorriendo Esa sangre En el nombre de Jesús Y declaramos Un sistema inmunológico Fortalecido Sano Linfocitos Tipo B Glóbulos blancos Ahora mismo Se regeneran Se multiplican En el nombre de Jesús Y recorren Todo el torrente sanguíneo En esos cuerpos En el nombre de Jesús Declaro que es la unción Y el poder Del Espíritu de Dios Ahora mismo Que fortalece Sistema respiratorio Te regeneras Y te haces nuevo Te llamo existencia Nuevo En el nombre de Jesús Donde milagros En operación Ahora Es el poder Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Personas que tienen problemas Personas que tienen problemas De columna Ahora mismo Se aline esa columna Se crean vértebras nuevas Por el poder del Espíritu Santo Y en el nombre de Jesús Personas que tienen dañadas Extensiones Extremidades Ligamentos Cartílagos Tendones Ahora mismo Son regenerados Son hechos nuevos En el nombre de Jesús Personas que tienen problemas En el sistema óseo Ahora mismo Hueso Te regeneras Te reconstruyes En el nombre de Jesús Te llamamos existencia Como nuevo En el nombre de Jesús Y por el poder Del Espíritu de Dios Yo llamo vida Mi cuerpo Declaro que soy sano Por la llaga de Jesús Declaro que el Espíritu de Dios Que levantó a Jesús De entre los muertos Embora Ni ese que le da Vida Vivifica mi cuerpo Para vivir larga vida Sobre la tierra En el nombre de Jesús Declaro que por tu llaga Ellos han sido sanados Yo echo fuera El espíritu de muerte Espíritu de enfermedad De esos cuerpos En el nombre de Jesús Y desato La bendición de Dios Ahora mismo En operación Que esté en mí Está sobre mí Alrededor mío En el nombre De Jesús Porque Cristo Jesús me redimió De toda maldición De la ley Y fue hecho por mi Maldición en esa cruz Llevando toda enfermedad Todo pecado Toda pobreza Toda corta vida Toda ruina En el nombre de Jesús Yo recibo La herencia Que viene Y que conquistó Por mí Jesús En la cruz del Calvario En el nombre de Jesús Te declaro sano Persona que me ves Por internet Ahora mismo Recibe El poder sanador Del Espíritu de Dios Ahora mismo En el nombre de Jesús Comienza a actuar Comienza a mover tu brazo Ahora mismo Ese brazo que estaba dañado Comienza a respirar profundo Si tenías problema Yo he hecho fuera Toda neumonía Toda pulmonía En el nombre de Jesús De hecho fuera De esos pulmones En el nombre de Jesús De ese sistema respiratorio De hecho fuera En el nombre de Jesús Ahora comienza a respirar profundo Comienza a respirar profundo Y comienza a caminar Recio Comienza a correr Ahí donde estás En el nombre de Jesús Recibe sanidad Es el poder del Espíritu de Dios Ahora en manifestación Es el Señor En manifestación Haciendo milagros Creativos En el nombre de Jesús Porque Él es el mismo ayer Hoy y por los siglos Y si se pudieron levantar paralíticos Pudieron ser personas sanadas De columnas Pudieron resucitar muertos Personas con flujo de sangre Pudieron sanar Leprosos pudieron ser limpiados Ahora yo declaro En el nombre de Jesús Que es el mismo poder Que está ahora en manifestación A través de estos medios En el nombre En el nombre Que sobre todo Nombre Es el nombre De Jesús Ante el cual Toda rodilla Se dobla En los cielos En la tierra Y debajo De la tierra En el nombre De Jesús Seco Todo virus Toda información Declaro En el nombre de Jesús Que viene De las autoridades Ahora mismo Contrarrestamos ello Y declaramos Que el Espíritu De Dios Les habla A las autoridades El Espíritu De Dios Los redargulle El Espíritu De Dios Toca sus corazones El Espíritu De Dios Él es el que los guía En el nombre De Jesús Y por el poder Del Espíritu De Dios Amén Gloria al Rey Gracias Señor Te adoramos Muy bien amigo Internet Sigue adelante Cristo te ama Nosotros también Sigue adelante Ya no temas El Señor Está contigo Él es tu ayudador Lo que es El Espíritu Él es tu El Espíritu Él es tu